Ella quiere mazo de topa, muñequita linda, ven pa' acá Y tú no vienes, no voy pa' allá, ella quiere pena, casuda Ella quiere mazo de topa, muñequita linda, ven pa' acá Y de nuevo tú, ay mamadina, te cuento que tú me motivas Tú ni que mirarte, no puedo trabajar arriba Porque tú todo es como amigo que tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me congué Ella quiere mazo de topa, muñequita linda, ven pa' acá Y de nuevo tú, ella quiere mazo de topa, muñequita linda, ven pa' acá Y de nuevo tú, ella quiere mazo de topa, muñequita linda, ven pa' acá Hasta abajo 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 Hasta abajo